Gracias por venir carnal, estamos en vivo directamente desde Carachuri Records aquí en Pikachu Ajusco, Ciudad de México para el mundo y en todo el mundo, en Gabacho, en... ¿dónde más? En Pakistán, ¿eh? En Groenlandia y también en la Franja de Gasón que andas medio ahí, pero... Así que vas a pasar la chido, ¿no? Se lo pensemos, ¿no? Es 7, ¿sabes? 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 Es 8, ¿sabes? Es 8, ¿sabes? Es 8, ¿sabes? Yo no solía mirarme del dolor que no, nunca sé que me podría mi pasar. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que con estas flores va mi vida, que te acompañarán, yo en ti en la vida. Quiero que sepas que con estas flores va mi vida, que te acompañaran, yo en ti en la vida. No te encuentres solo y muy triste Pensarás que has vagado sin chiste Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando de ti todos se hayan alejado Pensarás que todo ha acabado Y querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando por fin tus principios hayas obligado Pensarás que todo ha acabado Y querrás volver al lugar de donde un día partiste Sueñas con algo que se ha ido ya Solo recuerdo que no volverán No volverán Venido ya No volverán Nunca jamás No volverán No volverán ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a echar esa rolita También muy enamorada No, muy enamoradizo Nos llegó el amor Ay, güey Vamos a echar esta rolita que se llama Corazón, viejo Sabes cuánto te amo Quisiera quedarlo Para así poderme sentir cerca de ti Me has ilusionado Como de cuánto tiempo pasado Para poder sentir Esto en mi Corazón has alegrado Con la movida Tu asado Y mi mente Me has tomado Solo estás a mi lado Venciendo derrotado Sin ganas Para poder Conseguir Es un corazón viejo Que la te arruinó del amor Es un corazón viejo Es un corazón viejo Que la te arruinó del amor Es un corazón viejo Es un corazón viejo El áterrimo del amor Es un corazón viejo Es un corazón viejo Que la te arruinó del amor Si no preso tu amor ha llegado, solo quiero tenerte a mi lado, para siempre estar junto a ti, hasta el fin. Para demostrar que estamos en vivo, carnales, por favor. Si no preso tu amor ha llegado, solo quiero tenerte a mi lado, para siempre estar junto a ti, hasta el fin. Si no preso tu amor ha llegado, solo quiero tenerte a mi lado, para siempre estar junto a ti, hasta el fin. Esto se llama Buscando Trabajo. 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 En un periódico buscando trabajo Trabajo me costaba buscarme un trabajo Como de unos precios en la bolsa nos dejaban Descargas colacionando papeles Hasta que me decían que luego me hablarían Trabajo Buscando trabajo ¿Cuánta gente no está buscando trabajo? Luego me salí con mi guitarra por las calles A cantarle a la gente de cosas que pasan O mis dificultades de encontrar trabajo Ellos me decían bueno, es bueno hacer algo Pero sería mejor si tuvieras un trabajo Pero sería mejor si tuvieras un trabajo Trabajo, un trabajo Buscando un trabajo ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Trabajo, el trabajo como la debería de hacer, cuando compuse una canción de amor, la leche de la bolsa la llevé a un productor, él me dijo bueno, esto se puede vender hermano, con esto algún dinero no he todo de tener, ahora solo canciones de amor yo quiero componer, trabajo, buscando trabajo, cuánta gente no anda buscando trabajo. Siguiendo con el refirio González, ya hablábamos de la estatua que está ahí en el metro Valderas, vamos a echarnos esa, ¿no? Sáquese de aquí señor operador, esto es un secuestro, yo manejo el combo Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que haga a su lado porque ahí le voy Hace cuatro años que a mi novia perdí, en estas mochedumbres que se forman aquí La busqué donde andan sin salas de espera, pero ella se perdió En la estación de Valderas Ahí fue en donde yo perdí a mi amor Y fue en la estación del metro Valderas Ahí dejé embarrado mi corazón No, 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 no Fue en la estación del metro Valderas Una ola de jet se la llevó Y fue en la estación del metro Valderas Vida mía, te busqué de convoy en convoy Yeah, 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 yeah Ooh, yeah ¡Viva! 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 Y ya lo dijo Floyd, no me acuerdo en qué lado, solo una experiencia que he experimentado Aunque esta es la ruta que me lleva al trabajo, hoy estoy dispuesto a mandarle al carajo Llévame así de algo, hacia donde quieras, pero no me lleves, no Fue a la estación de Valderas, y fue a la estación del metro Valderas Ahí fue en donde yo perdí a mi amor Y fue a la estación del metro Valderas Ahí dejé embarrado mi corazón Palmas arriba No, 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 no En la estación del metro Valderas Una ola de jet se la llevo Y fue a la estación del metro Valderas Vida mía, te busqué de convoy, convoy Vida mía, te busqué de convoy, convoy Vida mía, te busqué de convoy, convoy ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! Esta ruedita se llama Siempre Solo y creo que a más de uno le va a quedar. Si cuando pequeño mis padres me dieron todo, pasaban los días me volviendo de sentir. Y así sigo por enamoré de ti. A todos amigos conmigo se la juzgaron, y a ser más hombres de todo probábamos. Siempre metidos en líos, pero teníamos ideales. Y así sigo la vida, y esto formamos hogares. De todos modos estoy solo, siempre solo. De todos modos estoy solo, siempre solo. De todos modos estoy solo, siempre solo. Y así sigo por sentirme rodeado de tanta gente. Se cuando volteo a mi lado, de ser marchado. Tantas ilusiones que luego me he deportado Promesas que hago, creo que en todo he fallado De tantas mujeres que me han dado su vida De tantas mujeres que a mi lado se sienten comprendidas De todos modos estoy solo, siempre solo 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 Están bien tocadas ya. Pero es una rola que sí tiene muchos años de que no se toca esta rolita, se llama Déjame Vivir. ¿Sí la conocen? Sí. Están bien tocadas ya. Ni tu corazón, así es que toma de tus cosas por favor. Y déjame vivir. Y déjame vivir. No tiene ningún sentido seguir así. Tú tienes el juego ganado y yo perdí. Y no soporto ya la idea de que otros brazos se aferran a ti. Así es que toma de tus cosas por favor. Y déjame vivir. Déjame vivir. Y déjame vivir. Y déjame vivir. Y déjame vivir. No soporto ya la idea de que otros brazos se aferran a ti. Así es que toma de tus cosas por favor. Y déjame vivir. Y déjame vivir. y y y y y No se vea No se vea Gracias Ya la conoce, ¿no? Del puro inicio Los bandos, toda la banda arriba Arriba, 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 más arriba No se vean Un bonito romperbolero Un bonito machibar Un bonito Y dice También hayan Estas pernas que pasa no se hagan wey Y dice Es un salto chido Baje las cartelas ya Vamos en los pantalones Que nos vamos a bascurar Un resto de medallas y aretes Y yo sin puceres también Vamos a tocar galletes Y nadie nos va a detener Póngase de frente a la pared Y hacia el suelo No la ganan todos los pueblos Podemos donar No es con la cuarenta y chico Que le va a caravana No es con la cuarenta y chico Que le va a caravana Son secretarios también el carajo Y las máquinas escriben Y abren ya las cajas fuertes Por si vienes a ver Y el salto con cada chiquito por la voz Y tarjetas del vano Amigo Ya en ese tiempo sé que dentro de la pared Y en ese tiempo sé que dentro de la pared Y en ese tiempo sé que dentro de la pared Y en ese tiempo sé que dentro de la pared Y en ese tiempo sé que dentro de la pared Y en eso se han acercado Y en ese tiempo sé que dentro de la pared Y en ese tiempo sé que dentro de la pared Bueno, vamos a tocar salta ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer esta rulita que ya es clásica, ya la conocen muchos ustedes. ¿Cuál es? El California. Ok. Venga, venga. Tres, cuatro... ¡Gracias! 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 Sienta en la carretera, solo que me abrazarás Solo quiero encontrarlo en el tiempo que se nos va Solo encontrar las estrellas del mundo real Vamos a viajar a los dos, un extraño lugar Sabes que me estremece, sabes que me besarás No te sientas extraña, todo marchará muy bien Acariciando tu cuerpo, hasta el amanecer Me niegues entonces mujer, este grande tercer Existe un lugar en el... No te hagas sufrir, es mejor morir Existe un lugar en el... No te hagas sufrir, es mejor morir En tu estilo de vida, todo puede suceder Escuché el grito de mi corazón Y solo una vez, pensarás que no hiciste Si tus sentidos, despertando y amando No debes correr, es un día atormentado Triste y sin almas Sufrir, es mejor morir Y no te hagas sufrir, es mejor morir Tal vez mañana se tarde para poder amar Un cariño que te quiera de verdad, que te haga ilusionar Existe un lugar en el California No te hagas sufrir, es mejor morir Existe un lugar en el Hotel California No puedes sufrir, es mejor morir Espejos de la noche, de paz herniz y champán Somos los prisioneros aquí, y siempre igual En el mágico encuentro, el glamour y el disfraz Como se atiene al que mirar, no debes dejarme atrás Las tintas del libro, escritas se quedarán Registrando en la vida, un secreto confidencial Tu estima que eres un sueño, no quiero despertar Sabes que me harías feliz, si tu fueras para mi O narración de la vida, de paz herniz y chanopla ¿Vale, en el que me va a entrar? O narración de la vida, un señorita Y siempre igual lado, escritas se quedarían La vida de la vida, una gente igual Si tu fueras para mi Tocantan de la vida, una situación de la vida Se quedaría seguro, esto no debes dejarme atrás Gracias por ver el video. 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 Para vivir o morir. Para vivir o morir. Antes de morir. Solo queda un momento. Para vivir o morir. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 ¡Gracias! 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 Y luego el disco de Heavy-Nopal ¡Argots! Gracias. 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 Venga, venga, venga. Gracias. Venga, venga. desde la ventana, soñando el tiempo, corriendo a veces con destana, ya muy temprano, has preparado el desayuno, y luego tienes que apurarnos uno a uno, ir al mercado, para pelear con el marchante, por recargada, de mi trabajo, por delante, pararte un poco, para observar la primavera, sabiendo bien, que tu reino no está afuera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!